Hola a todos, nuevamente bienvenidos al segmento Noticias con Filósofo777 y aquí viene la siguiente noticia. Bien, en este segundo reporte vamos a hablar de cómo sigue la situación del incendio en Caujarito. Para que ustedes sepan qué es lo que está ocurriendo realmente y de verdad pues ha sido un poco difícil manejar o controlar las llamas. Presten atención por favor. Seguimos acá en la prolongación circunvaluación número 3 en la ciudad de Maracaibo y el incendio está siendo atendido por tres organismos de seguridad distintos. Como pueden apreciar la policía está quitando preventivamente a los vecinos de la zona porque se están registrando explosiones de manera continua justo en el lugar donde se está registrando el incendio. En estos momentos está tanto la policía regional como la policía nacional bolivariana. Están tratando de resguardar la integridad física de quienes están en distintos puntos. Estamos tratando de recabar información pero nos están pidiendo que nos retiremos. Pero esta es la situación que se ha estado registrando y como pueden ver una unidad de bomberos aeronáuticos llegó al sitio para sofocar las llamas. Esta es la información. Bien, esperamos, bueno, que al finalizar la tarde, hora de la noche, se tenga la situación controlada. Esperamos en Dios primeramente que no hayan víctimas fatales, que lamentar. Y bueno, esa es la información que les traigo hasta ahora en este reporte informativo. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.